¡Ai, chito! ¡Ai, chito! Bienvenidos una noche más al Sol, la Sal y el Son, un programa que quiere mostrar la cara más pura y honda del flamenco, pero también la más moderna, la más mestiza, la que se abre a otros mundos y otras influencias. Porque no olvidemos que el flamenco nació de la fusión, que pureza es un continuo mestizaje que hoy como ayer continúa porque el flamenco está vivo y no puede vivir ajeno a las influencias y a las corrientes de los tiempos. Todo lo que ahora nos parece ortodoxo nació seguramente de la valentía de un heterodoxo que se atrevió a innovar. A nosotros nos gusta la pureza, pero también nos gusta la emoción y el riesgo. De esa mezcla nace este programa, que comienza ahora mismo. Los gitanos. ¿Qué sería del flamenco sin los gitanos? Dos gitanos de honda tradición, Esperanza Fernández, gitana de Triana, y David Orantes, gitano de Lebrija, interpretan el himno internacional gitano. Un himno en romaní, inspirado en la tragedia de los gitanos recluidos en los campos de concentración nazis, que los gitanos de todo el mundo sienten como suyo, y que les habla de su lucha de pueblo errante, cuyo destino ha sido siempre andar y andar, anduve anduve, en romaní, Yelen Yelen. ¡Gracias! 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 Chavalé